Estinamos un recurso como tal para la adquisición, por ejemplo, de situaciones que son de sembrina, el decirlo así, hoy se adquirió y se compró un árbol natural que se va a instalar, que se va a poner en el zócalo, que ya está colocado, y el árbol costó 11 mil pesos, se va a decorar. Anteriormente se colocaba otro árbol de fierro, de estructura, que ya estaba, pero únicamente el que se compraban 80 mil pesos de pura escarcha. Entonces era un costo totalmente innecesario que opté por comprar el árbol natural y se va a decorar, pero algo ad hoc, algo muy bien, y esperemos que le guste a toda la ciudadanía de Zacapuazteca, el cómo quede adornado el centro de la ciudad. Se va a adornar únicamente lo que es el centro de la ciudad, para que quede al 100% y no que se quiera adornar por todos lados y que en ningún lado quede como debe de ser. Se reducen costos, quedan un 80% más o menos. Sí, no, no, es algo sorprendente que yo nunca había estado en esta área, anteriormente era yo director de obras, a la cual agradezco la confianza de quien era mi jefe, quien estaba como presidente municipal, pero cuando llega uno y revisa uno todos los gastos que se hacían para este tipo de situaciones de navideños y demás, eran gastos totalmente innecesarios. Gastar 80 mil pesos para únicamente, es pura escarcha, desde la administración antepasada, que fue cuando pusieron ese árbol de estructura. Entonces ahorita se gasta mucho dinero, se gasta mucho dinero en series, en adornos navideños. ¿Cuánto irán más o menos en adornos navideños? Mire, nada más para que los ciudadanos tengan idea, que únicamente para luces, para luces que se compraron y switch, adaptadores y demás, se fueron a comprar a la Ciudad de México alrededor de 135 mil pesos. De puras situaciones, vamos a tratar de rescatar, vamos a tratar de guardar todo lo que sea posible, porque voltea uno hacia atrás, el ver, el buscar lo que anteriormente se utilizaba y ya no está. O sea, no existe. Entonces, anteriormente dicen algunas personas que trabajan en el ayuntamiento, que en algunas casas cercanas de lo que es el ayuntamiento, hay cosas guardadas que las sacaron, que se las llevaron del ayuntamiento, y eran cosas de la presidencia municipal, que se habían comprado con recursos del ayuntamiento. ¿Ustedes tuvieron que comprar nuevos? Sí, se compraron muchas cosas nuevas. Se mandaron a hacer, también se mandaron a hacer adornos navideños, y ojalá y le guste a toda la ciudadanía de Zacapuazteca, el cómo se va a adornar el centro de la ciudad. ¡Gracias!